Muy buenos días, entonces se informa condiciones del tiempo para el día de hoy, 25 de enero de 2021. Tenemos la zona de convergencia intratropical en el Pacífico, interactuando con un sistema de baja presión que se ubica en la parte de Colombia. También tenemos el viento del norte un poco intensificado en todo el país. En horas de la mañana hemos tenido algunas lluvias en la parte norte de Verabas, Comarca Nube, Dublé y el resto del país con parcial nubladas, algunas lluvias aisladas se ha observado y se ha desplazado también hacia parte norte de Cocle, noroeste de Panamá, oeste de Panamá, oeste de algunas zonas también se ha observado algunas lluvias. El resto del país se mantiene parcial nublada, despejado principalmente hacia parte occidental que se observa con cielos despejados. Para horas de la tarde se observa que se mantenga las lluvias aisladas, nubladas en la parte del Caribe, en la parte del Pacífico se observa algunas lluvias aisladas, chubascos, chubascos hacia parte occidental, sur de Veragua, parte oriental también y parte muy puntuales de noreste y noroeste también de la región metropolitana también esperamos algunas lluvias. El resto del país sin tiempo significativo, o sea, de parcial nublado ha despejado. Las temperaturas para hoy se esperan para parte centro y oriente de 30 a 32 grados centígrados, en la parte occidental 29 a 30 grados centígrados del Caribe, en la vertiente del Pacífico, en la parte centro y occidente va a alcanzar los 34 grados centígrados y la mínima que va a estar entre 20 y 23 grados centígrados. La parte región metropolitana y oriental va a alcanzar de 30 a 33 grados centígrados, en la cordillera central máxima 24 y la mínima 10 grados centígrados. Las condiciones marítimas en la vertiente del Caribe tenemos advertencia, esperamos oleaje de 1.5 hasta 2.5 metros, principalmente área de Colón y Gunayala. Vientos va a estar entre 10 a 42 kilómetros por hora, principalmente hacia Colón y Gunayala. En la vertiente del Pacífico tenemos condiciones favorables, oleajes que podría alcanzar 1.2 metros de altura, principalmente Golfo de Panamá y parte de Daría. El resto del país menor de 1 metro de altura. Vientos esperamos que esté entre 20 a 40 kilómetros por hora, dirección norte. Hacia parte occidental esperamos que ya para horas de la noche entre vientos del sur va a estar menor de 20 kilómetros por hora. No descartamos ráfagas hacia parte occidental del país, puede ser mayor de 40 kilómetros por hora. Para mayor información hidromed.com.pa. Saludos.